¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Dishwasher, el Lavaplatos y estamos en otro episodio de la serie Dishcraft. Bueno chicos, pues la última vez se cortó el video, más o menos yo estaba poniendo aquí una nueva cosa, lo del Race Minimap. Otra vez se está pasando eso, como que se hace medio... un poquito, no sé. No soy yo chicos, no sé por qué. Pero bueno, les comento, se cerró Windows porque al parecer había unas actualizaciones, ahorita acabo de subir el episodio anterior. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué anda así como que viendo así el mono? No entiendo. Pero bueno chicos, vamos a regresar ahorita. No sé chicos, bueno, sigo... no sigo mal, creo que ya estoy un poco mejor, sigo un poquito triste porque hay una situación que, bueno, me trae un dolor en el corazón. No diré más sobre el tema, pero pues sí traigo ahí un pequeño dolor en el corazón, no físico. Ya conmigo mismo me siento mucho mejor. En lo que soy yo chicos, bueno, algo que les comento, yo no me valoraba mucho. Yo, o sea, no tanto que me valoraba, no me respetaba y creo que sí valorar mucho porque yo pues sí, digo, nunca voy a rendir y voy a seguir adelante y sé que puedo lograr muchas cosas. Sí, pero no me valoraba en el aspecto de decir que, ¿cómo se los pongo? De que yo podía hacer varias cosas, de que yo no tenía valor para hacer algunas cosas como por ejemplo bailar. No soy mucho de bailar, a veces pues cuando me sacan ahí medio el intento, ¿verdad? Pero no soy así que digamos de bailar, ¿eh? No. Pero bueno, fue un pequeño curso que les mencioné, el cual pues me ayudó mucho a estar mejor conmigo, para estar mucho mejor conmigo mismo, para sentirme bien, valorarme a mi familia, a las demás personas. Las valoro mucho. Bueno, hace unos días pues quise hablar con unos amigos, con unos antiguos amigos que no les hablaban mucho tiempo y pues me ayudó, o sea, bueno, una antigua amiga que pues bueno, la verdad sí extraño bastante porque la extraño. Ella fue una muy buena amiga conmigo en la secundaria y también en parte de la prepa ahorita pues ella se fue, está en otro estado. Pero quise hablar con ella y pues dije, ¿sabes qué? Pues me agradó hablar con ella un rato, incluso con un compañero de la secundaria que no fue una buena, no tan, no fue una amistad muy marcada la que tuve con él. Fue más de compañerismo, pero aún así bromeábamos o hablábamos así de vez en cuando, su pedazo de madre me van a atacar, hijo de tu madre. Pero aún así dije, pues quiero hablar con él y hablé con él y estuvo interesante la plática, eso estuvo buena. Me va a matar, no me mates, no me mates, no me mates. Ahí está, ay, güey, casi muero. Y quise hablar con él y hablé, bueno, no tanto hablar, pero chateé con él hace un rato. Él está en el DF al parecer y pues muérete maldito, muérete, 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 cabrón. Ya, y pues bueno, también hablé con mi mejor amigo Sammy que pues ahí también se la tiene difícil, pero pues ahí lo estoy apoyando en lo que puedo. Igual pues le agradezco el apoyo que él me brinda. No, él no creo que vea mis vídeos, no sé, no lo voy a juzgar y decir, él no vea mis vídeos. No, no sé, la verdad, creo que no. Y pues, ¿qué más, chicos? Algunas amigas ahí con las que hablo de vez en cuando. Gore, pues ahí hablo tanto con ella. Cuando se aluxia, pues hablo ahorita muy poco. Con quien más hablo, se puede decir, es con Seik. Me ha estado apoyando algo, me considera su hermano, hasta cierto punto. Y pues no sé, pues me es agradable platicar con ella. Me relaja, me apoya, se parece en mí en algunas cosas. Es como una combinación entre yo y Jorge, así se los pongo, chicos. Locura de Jorge y pues algunas situaciones que también hemos pasado ella y yo, ¿no? Ella me invitó a una cosa que luego te voy a hacer un vídeo. Haría el vídeo, chicos, pero estoy, bueno, estoy mejor conmigo. La depresión la traía, digamos, que al 100%. 50% es por una situación que no les puedo comentar. Pues me duele hablar y la verdad no estoy seguro que vaya a pasar con esa situación. Así que, tal vez más adelante les llegue a comentar, chicos. Y la otra era, pues, por, creo que falta de valor hacia mí mismo. Falta de valoración, de aprecio, ¿no? Ahorita hay el 50% ya, ya lo tengo así. O sea, ya me siento mucho mejor conmigo. Pero aún falta el otro 50%. Y creo que, pues, si eso no se arregla, creo que va a ir desapareciendo ese pequeño dolor. O aprenderé a vivir con él. Y, pues, bueno, chicos, ahí a ver cómo me va, ¿no? Y, pues, Seik me invitó a México. A esto, a lo que les decía ya. Que, pues, ando así a algo, a un dolido. Y me resulta algo difícil poder sacar al doctor. O sea, hablando bien al personaje, me resulta difícil invocarlo, por así decirlo. Ahí está, sí, pero creo que ahorita, pues, ando tan mal que ni ganas tengo de hablar como el doctor. Y, pues, la verdad, eso, pues, me afecta. Digo, pues, ay, güey, que te mata mal. Esas que, pues, un personaje que estaba igual que yo, o que está un poquito igual que yo, pues, no lo puedo sacar. Pero, pues, creo que ahorita lo tengo un poco bloqueado. A ver qué puedo hacer, porque, pues, sí sé que, ay, sí sé que muchos ahí lo están esperando. Pero, pues, les pido un poco de paciencia. Algunos que me tienen mucha paciencia, chicos, gracias por toda la paciencia que me tienen. El apoyo, una de ellas es Neko, Neko Punk. Le agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo que me brinda. En serio, muchas gracias, porque es las suscriptoras que están ahí de, tú puedes, no te apresures, tómate tu tiempo. Se lo agradezco, en serio. Neko es una gran suscriptora, una gran amiga y, pues, la valoro muchísimo. Esto lo ponemos por aquí, acá, ajá, ok. Esto lo ponemos, me quedo con el carbón. Ponemos la manzanita dorada por acá. Esto lo guardamos. Me quedo con la madera, me quedo con la madera. Los colmillos, luego veré qué puedo hacer con ellos. O no sé si ustedes me pueden decir qué puedo hacer con los colmillos. Una crafteada que pueda hacer. Me dejo esta, que no la ocupo mientras. No uso mucho el hou. La espada la dejo. Esta vamos a dejarla acá. Son cosas así como que interesantillas. Oja, lo de los mods los dejo acá. Esto no. Lo de los mods lo voy a dejar acá. Aquí y acá. Vamos a poner a cocinar esto. Ahí está. No tengo carbón, en serio. Wow. Bueno, chicos, vamos a regresar para allá. Y, pues, bueno, chicos. ¿Qué más? He estado viendo incluso que Malo House. Lo menciono mucho, Dios mío. Es como que Martín se la ama a Malo House. Bueno, es que él me enseñó a jugar Minecraft. Yo lo valoro mucho. Veo sus videos, las series. Algunas series, pues sí, por ser juegos que no me llaman la atención. Pero hay otros juegos que todos los videos que él sube, los veo. Pero, pues, ya depende si me agrada o no el juego que está jugando. En sí, yo lo escucho y lo veo mucho. Más que nada lo escucho para ver su voz, su forma de narrar las cosas. Que no, a veces usan muchas muletillas. Que yo uso la palabra chicos. O, pues, bueno. Esas dos las uso. La, pues, bueno o chicos. La uso mucho. Me dijeron que no está mal usarla, pero que no me pase. O sea, que no la use tanto. Y, pues, digo, es cierto. Tengo que estar como midiendo lo que digo. También, pues, a veces, creo que ahorita estoy diciendo muchas malas palabras en los videos. Con mi familia no tanto. Acá, pues, estoy, pues, más o menos bien, se puede decir, con mi familia. Aunque, pues, no sé. Me siento así como que muy, meh. Hacia varias cosas. Algo que me hace falta, chicos. O que al menos siento que me hace falta es como que salir con mis amigos. Ahorita no tengo muchos, por así decirlo. Pero muchos que en realidad sean, que sienta yo que sean mis amigos. Muchos están como que muy, eh, sí, muy en su pedo. Como que, y es algo que me molesta poquito. Porque es como que muchos son de, ah, pues. Pues, ah, sí, eres mi amigo. Y ya no te vuelven a hablar. Y digo, pues, ¿por qué me agregaste a Facebook o algo así? Porque si no me vas a volver a hablar. O te hablan por pura, por puro, eh, favor. De que, hola, güey, ¿cómo has estado? Y al final te piden algo. Ah, eso es algo que yo ayer no hice. Yo le hablé a algunas personas que no les había hablado en mucho tiempo. Les comenté lo de este compañero. Y nunca, y nunca le había hablado así, como, por así decirlo, bien, bien. Como amigo, amigo. Pero le dije, ah, pues, ¿cómo estás, güey? No, pues aquí, esto, acá, estas situaciones, va, va, va. Y pues, dije, me agradó hasta eso hablar así con las personas. Nos llevamos esto, nos llevamos esto, esto. Zombie Brain. Eh, las, las, estas sí las ocupo. Aquí. Eh, no. Vamos a llevarnos las, las esas. Dejemos, dejemos, dejemos. Vamos a ir y regresamos, que creo que ya se va a hacer ahorita de noche. Nunca he dormido en Minecraft, algo que estoy checando, chicos. Nunca he dormido aquí en este, en el mapa este de Dishcraft. A ver si ahorita podemos dormir, ¿no? Eh, ¿qué más? Tengo una serie que ahorita voy a empezar a grabar. Es un pequeño juego de Gamecube. Mi primer juego de Gamecube, que la verdad me encantó el juego. Lo considero un juegazo, juegazo. Light Great Wood. No, ¿dónde está esto? Ahí está. Creo que podría haber eliminado eso. Eh, me encanta ese juego. Yo de pequeño, pues bueno, no sabía tanto inglés. Y no entendía algunas misiones u objetivos que había que hacer. Con lo cual, el pasar un juego era mucho más largo. Un poco más complicado, sí. Pero más que nada, por no pasar esos niveles, o por fallar, o estar intentando una y otra vez. Yo sentía ese juego mucho más largo. Ahorita, nada más lo estuve probando para saber cómo estaba el rendimiento del juego. Porque es un emulador. Y en un emulador, el juego no siempre corre al 100%, a como debería originalmente. Aquí corre como a un 90, 95. Ese 5% que queda ahí está como que... Está como... Ay, me envenenó. Ay, hijos de su madre. Para quitarte el veneno, creo que debes de tomar leche. Como tomas leche, creo que agarras una cubeta, te sacas a una vaca y... Uy, con el click derecho. En fin, chicos, les comentaba. Este juego me encanta a mí, pero ya llevo el veintitantos por ciento y no creo haber hecho mucho. Incluso hay varias cosas que no me acordaba de cómo hacer en el juego, pero... Lo estuve recordando y algunas misiones también. Hay otras... Hay partes que el juego se alenta muchísimo. Se alenta muchísimo por el hecho de que se tienen que cargar varias cosas. Minecraft, pues, se corre... Pues, a lo que le estoy diciendo que son 30 FPS, corre bien. Pero, pues, a veces simplemente se traba. Como la otra vez en esto de Windows. Pues, bueno. Tengo que checar eso de Rave Minima, porque la verdad no me gustó eso que se quedara en negro. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner a cocinar esto. No tengo carbón, en serio. No tengo carbón. Ah, sí tengo. Gracias, gracias, gracias. No, esto es Gun Pounder. Carbón. Ahí está. Vamos a poner el carboncito aquí. Le llevo esto. Pongo esto. ¿Qué más quiero hacer? Quiero explorar más. Porque ya conozco esto. Estoy obteniendo minerales. Pero quiero irme a explorar. Vamos a poner aquí a ver si puedo. ¿Qué es esto? Un cangrejito. Bueno. Voy a poner aquí para poner mi casa. La M. Waypoints. Add. Casa. De color. Pues, no sé. Un verdecín. Espero un verdecín. Ajá. ¿Por qué? A ver. Voy a checar algo, chicos. Eh, no. Options. Texture Packs. Default. A ver cómo cambia. Si se ve, es por esto. Y pues, ay, no me agradaría eso, chicos. Ey, cambia ya de una vez. Done. Ok, chicos. Pues, bueno. Al parecer, trae un pequeño error gráfico. Un glitch gráfico. Cuando te acercas mucho, se pone así, negro. Eh, se pone así. Pero cuando estás lejos, se pone ya de buen color y se ve el waypoint. Eh, digo, pues, bueno. Eh, más que nada, pues, yo lo voy a utilizar cuando esté muy lejos de mi casa, ¿no? O sea, lo utilizaría así. Y además está en el mapa. Estuve checando con X, me pone el mapa. Me pone el mapa completo, algo que no me acordaba. Algo muy bueno. Pero con Z, the darkness listens. Commit to evil. No le quiero dar porque no sé si me voy a hacer un caballero oscuro. No tengo idea. Ay, mi espadita. Mi espadita. Una T, ¿qué significa? Pues, escribir los comandos. G, U, P, Classics, P, G, F, B, Chica. Ah, B Chica te dice como para las aleas. Con el M es este. Y con C puedes poner un waypoint rapidísimo. Eh, chun, chun, chun. Ok. Eh, dos, tres, cuatro, F4, nada. F5, esto. F6 es esto. General settings. Show the book login. Show pet health. Estoy checando algunas cosas, chicos. Animate textures, yes, 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 yes. Back. ID settings. Ambient. No sé qué sea esto, chicos. Undefined. No sé qué sea eso. Pero bueno, F7, nada. F8. F8 es para esta cámara muy bonita. Me encanta esa cámara. Pero bueno, luego no sé si chicos ustedes sepan qué es eso de commit to evil. Creo que commit to evil es como ceder al mal. Cosa que pues no sé qué me vaya a hacer. Que si me vaya a cambiar todo en este lugar. No sé. No quiero que sea algo Infernicraft. O el nether. Creo que es el nether aquí. Así que pues no quisiera eso. Pues bueno, chicos. Yo creo que vamos a dormir a Minecraft. Y pues nos vería en otro episodio, chicos. No sé cuánto haya durado este episodio de Dishcraft. Algunos mobs que están por ahí. Creo que se lo doy aquí. Le suelto. Le sigo. Había un pequeño problema gráfico con esto que le dabas así. Le dabas el mouse para la derecha. Que se queda. O sea, ya. Ya suelta el mouse. Sueltas el mouse y se sigue mirando, ¿no? Le sueltas. Y sueltas el control. Y luego le das otra vez. Y se mueve un poquito. Antes era. Y seguía. Y seguía. Y seguía moviéndose hasta que se estuviera. Era un pequeño glitch gráfico. Pero creo que ya se lo quitaron. Así que. Chicos. Pues yo creo que aquí acaba el episodio del día de hoy. Ya les comenté algunas cosas. Pues seguir adelante. Voy ahorita a empezar la nueva serie. Que me encanta el juego. En serio. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Curiosamente luego. Terminando ese gameplay. Ese let's play. Voy a comentarle varias cosas curiosas de ese juego. Que pues bueno. Ya yo lo tuve en el 2001. Por ahí que salió. Creo. Creo que en el 2000. 2001 salió el Gamecube. Y por ahí salió el Star Fox Adventures. Ese es el juego que voy a jugar. Les quiero decir ya de una vez. Y lo voy a subir creo que mañana. El primer episodio. Y este lo voy a subir después. Pues así que. Me encantó ese juego a mí. Primer juego de. De play. De play. Que jalada. Que hostias. Primer juego de Gamecube. Junto con Mario Sunshine. Ambos juegos me encantaron. Algunas cosas sobre. Pues como iba a ser el primer producto. Del juego. No tenía nada que ver con. Con lo que salió al final. Bueno. No tenía nada que ver. Como lo conocemos. El juego iba a ser igual. Los mismos niveles. Todo. Pero. Pues. Bueno. Hubo un cambio. Y pues si es cambio radical. Porque se mete totalmente a otra cosa. El juego igual. Pero luego les comento. Les explico muy bien como. Así que bueno chicos. Me voy a dormir. Por mi parte. Es todo. Mi nombre es Martín. El Diswasher. El Aplatos. Y nos vemos. Hasta la próxima chicos. Comenten. Dele like. Suscríbanse. Así que. Bueno. Ya saben. Bye. Uh. Vamos a dormir. Para acá. No me puedo dormir. No me puedo dormir. No me puedo dormir. Antes de despedirme. Tengo que ir a eliminar a algunos monstruos. Yo me quiero dormir. Antes. Después de despedirme. Como que hay monstruos cerca. Las ovejas son monstruos. Ok. ¿Quién es un monstruo? Por aquí escucho un monstruo. Un sabe. Oh. Hola Dory. Así como. Martín. No que ya te ibas a despedir. Pero al parecer no. Si le pego el cangrejito. ¿Me empezará a atacar? No. Me dio. Carne de cangrejo. Muy bueno. ¿Saben qué? Al carajo. Me pongo esto. Ahí se ven chicos. Ahora sí. Me despido. Bye.